Panamá es uno de los países más desarrollados de Centroamérica y tiene condiciones realmente excepcionales para el resto de países que están alrededor. ¿Cómo está la Iglesia? ¿Qué está pasando con la Iglesia? ¿Y cuáles son los grandes retos que tiene como país? Para eso tenemos al Pastor Prisiano Gil, presidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Qué gusto, Pastor, conocerlo y tenerlo con nosotros por acá. Gracias, gracias. El gusto es mío. Bueno, el Pastor Prisiano Gil, presidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Bueno, la Alianza Evangélica de Panamá tiene 60 años de existir. Wow, es bastante tiempo. Grandes hombres de Dios que ya han partido, como José Silva y otros, fundaron la Alianza Evangélica de Panamá y después dirigieron también lo que se llamaba en un tiempo con él a la confraternidad latinoamericana. Bueno, Panamá tiene aproximadamente 1.500.000 cristianos evangélicos. Son bastantes, Pastor. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de los cristianos? En la ciudad de Panamá, en la provincia de Panamá, hay un distrito especial que llamamos San Miguelito, donde tiene cerca de 350.000 a 400.000 habitantes. ¿Y en las zonas, en las provincias, cómo es el trabajo de la Iglesia? El trabajo de la Iglesia es impresionante en todas las provincias. Está creciendo en las comarcas. La palabra de Dios está corriendo y siendo glorificada. Y vemos que hay un desarrollo en la Iglesia. Hay un entusiasmo. Para el tiempo de la pandemia, Panamá no sufrió tanto, así como otros países. Pero sí hay un crecimiento, un desarrollo. Hay iglesias de 15.000, 20.000 personas. Hay iglesias que están creciendo. Por ejemplo, concilios, como las Asambleas de Dios, 1.300 iglesias. Cuarangular, 800 iglesias. Y así sucesivamente, Iglesia de Dios, 500 iglesias. ¿Cuál es el reto principal de la Iglesia en Panamá? El reto principal de la Iglesia es trabajar por la unidad, pero también la Iglesia panameña se enfrenta a varios retos. El principal es que nosotros estamos trabajando por la familia. Por la familia, porque creemos que Dios es un Dios de familia. Creó la familia y nosotros defendemos la familia. ¿Está en riesgo la familia en Panamá ahorita? Sí, para eso hemos estado nosotros en la Corte Suprema de Justicia. Es más, en la Corte Suprema hemos tenido reuniones con los magistrados, que casi nunca, eso se da, es raro el país que tiene reuniones con todos los nueve magistrados. Estuvimos orando por ellos, estuvimos conversando, hablando. Y ellos se pronunciaron a favor de la familia. Eso es maravilloso. Sí, la Corte Suprema de Justicia. Así que nosotros en Panamá estamos trabajando a favor de la familia, porque creemos que Dios creó la familia, y mientras haya mejor familia, hay mejor país. Hay mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos al servicio de Dios y de la patria. En el tema económico, ¿cómo está afectado el panameño en el tema económico? ¿Y qué piensa la iglesia alrededor del tema de la reactivación económica luego de la pandemia? Muchas empresas tuvieron que cerrar en ese proceso. ¿Cómo ha ido el acompañamiento de la iglesia a sus feligreses en este tema? Bueno, en el tema económico, hablando de país, el país es uno de los mejores países en la economía de la región latinoamericana. Hay un crecimiento económico, que eso también está en las iglesias. Es decir, pero en los últimos días, pues, se han ido, como usted dijo, en la pandemia, algunas empresas, pero el país se sigue desarrollando y creciendo. Y ese crecimiento también llega a las iglesias de diferentes partes del país, porque creo que, como dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Y la iglesia evangélica, Dios nos enseñó a trabajar y a servir a nuestro prójimo. Y a servir a nuestra patria. Nosotros somos servidores de la nación panameña, servidores de Dios y servidores de su iglesia. Panamá tiene condiciones que otros países no tienen en la región. Hablando ya de América Latina, uno de ellos es el canal. Y eso ha abierto muchas puertas y mucho crecimiento en este tema. ¿Está la iglesia de Panamá en ese mismo nivel de excepción de América Latina en la economía, por decir, en Panamá? ¿Pero están en el mismo avivamiento? ¿Cómo está la iglesia en este momento, en lo que están haciendo en las comunidades? Según lo que usted me habla, son muchas personas, muchos evangélicos, muchas iglesias. ¿Cómo está ese avivamiento en la zona de Panamá? Bueno, la iglesia está en pleno desarrollo. Hay un entusiasmo, hay un crecimiento. Hay eventos que hacemos de 30.000, 40.000 personas y así sucesivamente. Y ahora, para el próximo año, vamos a atender al Festival Palau. Maravilloso. Cinco días, seis días, prácticamente, donde se esperan cerca de 80.000 personas a la orilla de lo que es el mar. A la orilla del mar, un lugar inmenso. Vamos a estar ahí apoyando al Festival Palau. Y la iglesia evangélica panameña tiene un entusiasmo. Hay un crecimiento, hay un avance, hay televisoras, hay bastantes emisoras cristianas. Bueno, hay muchos medios que bendicen la nación. Por ejemplo, hay varias iglesias que tienen canales de televisión. Y aparte de eso, nosotros vemos enlaces, siempre vemos a Mundo Cristiano. Podemos decir que está vivada la iglesia. Sí, la iglesia está vivada en Panamá. Es una iglesia que está creciendo, desarrollándose, pero también es una iglesia integral. Y es una iglesia que está firme, estable. No es una iglesia, es una iglesia también un poco conservadora. Un 80% de la iglesia, 90% es una iglesia pentecostal. Pero todos trabajamos unidos. Trabajamos con la bautista tradicional, trabajamos con la bautista libre, trabajamos con la nazareno, trabajamos con la iglesia de la profecía, con todos los concilios. La alianza evangélica de Panamá es una iglesia conciliar, donde todos los concilios agrupan a la alianza evangélica y eso le ha dado un crecimiento bárbaro. Por ejemplo, nosotros estuvimos, celebrando los 60 años de la alianza evangélica de Panamá, había cantidad de personas, más de 300 personas. Entre ellos estuvo el vicepresidente de la república, invitado, alguien lo invitó. Y estuvo la honorable diputada Corina Cano, donde ella defiende a la familia en la asamblea legislativa. Y así algunas periodistas, profesionales, empresarios, que apoyan a la alianza evangélica para seguir avanzando. Me alegra demasiado escuchar lo que está pasando en Panamá. Y le felicitamos por lo que usted también está liderando en esta nación. Tiene que ir a Panamá. Vamos a ir, estamos cerca. El Festival Palau. Ahí vamos a estar. Con gusto lo vamos a atender y a recibir y va a estar usted en casa. Muchísimas gracias. Conversamos con el pastor Prisiano Gil, quien es el presidente de la Federación de la Alianza Evangélica de Panamá. Y conversar con nosotros sobre todo esto. Continuamos con más de Mundo Cristiano.